No es un tema de que yo pueda o esté en posibilidad, eso sea mi función, decir qué mujer está con las capacidades de dirigir o no la dirigencia estatal. Ya veremos más adelante en Acción Nacional, en todos los equipos, hay hombres y mujeres que están trabajando de alguna u otra forma dentro del partido. Ya se verá una vez que salga la convocatoria quienes levanten la mano, ya se verá cuántas personas sean las que se registren finalmente y finalmente ya se verá quién decide la militancia que sea, quién encabece la próxima dirigencia estatal. Lo importante es que más allá de, insisto, de género, más allá de si es mixto o no, lo importante es que la militancia es la que va a tomar la última palabra.